Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración Es como hacer un sazón, con todos los ingredientes, ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano Y el bailador que no baila, no puede gozar hermano, óyelo bien Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema, así con ese sistema, nunca fallarás hermano Ay luego dale inspiración y sentimiento cubano, óyelo bien Aplícalo con el tema y tú verás lo que es el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Ay pero por lechina un poquitico de ají a cojo Así se compone un son Por los meneíto que es abroso Así se compone un son Así se compone un son Así, así se compone un son Así se compone un son Así se compone un son Y mira como dice ¡Oye! 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 ¡Oye!